Música Hay que te como y te como, que hay que te voy a comer Buenos días, buenos días a todos y a todas Hola, ¿cuál es el niño de los ninanos? Buenos días, mira, mi niña se va de excursión hoy Buenos días, José Buenos días Ay, mis niños hermosos Bueno, pues ya está, vamos a llevar el color, ahora venimos Hola, mis niños, mis niñas Bueno, son las 3 y media de la tarde Yo llegué aquí a las 2 y media Y la verdad que muy contenta porque he salido más tempranito hoy Cuando, pues mejor, siempre que salga monte mejor Bueno, total, contaros que mi niña hoy ha estado, se ha ido de excursión A ver una cooperativa de verduras y eso A Castel de Ferro, que está aquí en Granada, en la playa Y bueno, le han regalado unas cositas, se lo ha pasado muy bien, está rendida Pero muy contenta, voy a enseñar lo que les han mandado, ¿vale? Lo que les han regalado a cada uno de ellos Y os enseño, venga Pues mirad, le han dado a cada niño esta bolsita, mira que es chula De la cooperativa esa, el grupo Y bueno, venía adentro Venía una fruta, bueno, verdura Bueno, en primer lugar venía esta gorrita Esta gorra, muy chula, la verdad está muy bonita ¿Ves? El grupo Luego venía más Esta De Caja Rural, porque ha sido una cosa organizada por Caja Rural Y este cerdito que es una hucha ¿Veis? Es una hucha ¿Qué más? Tomate cherry ¿Veis? También de cooperativa el grupo este Pimiento Tomate cherry Pasa que dicen que se lo han comido, que están buenísimos Que ya se lo han comido, bueno, que estaba su lleno Y ahora pues mirad Unos pepinos Mira, mira, mira Unos pepinos Espera, te vamos a echar esto para acá, para que lo vean niña Te han regalado ese y este Ay, perdonadme los movimientos Bueno, pues mirad, ¿veis? Fresquita No, fresquita El grupo por la salud ¿Vale? Se llama así la cooperativa Y hasta lo han regalado estos Mira que chulo Pues ya tenemos tres pepinos, niñas Para la ensalada Que rico De aquí de nuestra De nuestra grana ¿Veis? Y esta es fresquita también Dice que se la ha pasado Genial, genial, genial Y está rindida, vamos Pero muy bien Bueno, pues ahora me voy a poner a hacer la comida de mañana ¿Vale? Que tengo todo preparado Que voy a grabar la receta Que es pollo al chilindrón ¿Vale? Y aquí tengo todo preparadito Para empezar a grabar Tengo la cámara también aquí preparada Que le voy a poner la tarjeta Que le voy a poner la tarjetita que tiene esta otra cámara Y ya está Y bueno, pues venga Un besico Voy a grabar Bueno, mis niñas, mis niñas Ya he terminado de grabar el vídeo De la recetita Que contenta estoy Me encanta haceros recetitas Y teneros contenta a todos y a todos Bueno, pues ya está Mis niños, mis niñas Que voy a preparar la cena Vamos a cenar Que está el partido del Barça al Madrid Y vamos a disfrutar de él Mientras cenamos ¿Vale? Venga, un besito Hola Mira, que niña, que pelo Que me he puesto una horquilla Y ha sido al revés Ha sido peor Tiene que dejar el pelo quieto Bueno Que vamos a hacer la cena Bueno, voy a hacer la cena Tengo puesto aquí Que he cocido ya Minestra Que la que compramos el otro día En el Carrefour Marques ¿Vale? Uuuu Como sale esto Mira que pinta Bueno, no lo veis Ya no lo veis a ver Está cociendo, vamos Voy a colarlo Porque hay que colarlo Claro Y tiene que estar fresquita Para comérnosla Venga Pues vamos a ello Pues, pues ya Vamos a ello He hecho poquita Hoy no he hecho mucha ¿Sabes? No he hecho yo mucha Poquita, poquita Porque voy a hacer Quiero hacer una ensaladilla Para hacer ensaladilla rusa Quiero hacer Entonces Pues esto es para juzgar Bueno, para ose Para ose para mí Pero que Lo voy a poner en medio De la mesa Y ya está Bueno Estoy echando agua fresquita ¿Vale? Para que se enfríe antes Ahí está Oh, niña Qué bueno estaba el pollo Niña, qué bueno Qué bueno estaba el pollo Al chilindrón Esta tarde subió la recetita Así que ya la tenéis Bueno Eso por ahí Bien Ahora Ahí lo voy a poner Un platito Esperadme Esperadme Lo voy a poner Este platito Y voy a Y voy a poner aquí De la otra menestra Que tengo De patatas Con Con la zanahoria ¿Eh? A ver Que no me veis De la otra menestra Que tengo Que voy a poner Ah, está aquí Listo ¿Eh? Voy a cocer Voy a cocer aquí Que esto es para el microondas Que se puede decir súper rápido Para hacer una ensaladilla rusa Ya dejé algo para la comida Porque también tengo que hacer la comida Ahora ¿Eh? Tengo que hacer la comida Entonces va a ser muy poquita Por hacer algo ¿Sabes? Por tener algo Pero bueno Voy a aprovechar Ya que la tengo La voy a aprovechar Le echo agua ¿Eh? Eso es que le echamos agua Hasta que lo cubran Le echo sal Y la meto al microondas Una media hora Una media hora tenemos Incluso 20 minutos Incluso 20 minutos Pero bueno Así Y ahora ya La topo con su tapadrica Ahí Y al microondas Bien tapadico Bien tapadico Al microondas Unos 20 minutos Lo vamos a poner primero Luego pondremos Y así la hemos Ah Listo Y ahora voy a ponerme A preparar la comida de mañana ¿Vale? Te voy a poner unos garbanzos Como tengo chorizo y morcilla Voy a hacer unos garbanzos Así que venga Vamos Vamos Bueno Pues mirad Ya tengo esto aquí La cacerola con agua Vamos a ver Esto está abierto No Ha cerrado Venga Hay que tener un cuidadico Con estas cosas niñas Uy Me da aterrado Vamos Yo todas las noches Lo primero que hago es La bombona Mira la bombona Vaya que está abierta Por Dios Yo tengo que tenerlo todo cerrado De noche Bueno Esto lo voy a echar así entero Con esta hora Así con el agua La lentita se irá Bueno Y ahora vamos echándolo todo Vamos echándolo todo Ahí Esto por ahí Y Y ¿Y qué más? Ah, está aquí Esperadme Ahora ya cuando empiece el visto Y se irá ya Ahí Bien Bien, bien, bien Bueno Sal Voy a echar sal Ahí está Y le voy a echar hoy Niña, le voy a echar hierbabuina Que tengo aquí Espérate Yo tengo aquí A ver Niña, yo hierbabuina Esto es un día Yo creo que estoy echando Hierbabuina Mira, a ver Hierbabuina le voy a echar Si me ha acordado Que hoy Que se ve con los garbanzos Va muy bien Así que Hierbabuina al tanto Un poquito Ahí Esto me ha dado para aquí Para mí no Esto es para mí muy guapo Bueno Pues ya está ¿Veis? Pues nada Hierbabuina Esto es hierbabuina Muy bien, muy rica ¿Verdad? Le doy yo un gustico Hay que dejar que hierva Para que se deshagan Las Pues nada Esto Y ahora voy a partir La cebolla El ajo Los pimientos Para echárselo ¿Vale? Pues venga Ahora lo enseño Bueno Mira Está el niño ahora Insoportable No sé Será ya la hora Que tiene sueño Lo que sea Pero está Mira Dándole a golpe A uno Dándole a golpe A lo otro Está No sé Está muy raro Bueno Miña Que os cuento Te he echado Un trocillo De chistorra Que tenía ¿Vale? Que tenía Una chistorriada Esa Pues se la he echado Y dos ajitos ¿Vale? Pero no se lo he triturado Sino Entero Pero ahora Si no encuentro Lo enseño Bueno Pues por aquí andamos Había uno entero ¿Y he echado dos? Bueno no lo están Pero sé que lo he echado Bueno eh ¿Qué más? Voy a echar cebolla ¿Vale? Medio cebollica Un trocito Tampoco hace falta Que sea mucho Eso Así veis ¿Qué más? Mis niñas Esto lo voy a echar Entero Para luego quitarlo Y Le voy a echar Un trocito De morcilla Y un trocito De chorizo Que me encanta El saborcito En los garbanzos A eso ¿Veis? Que tengo aquí Que compramos el otro día Este y la morcillica Y es lo que voy a echar Es que me encanta La morcilla Las comidas Sobre todo Lo que son así Como garbanzos Y eso Fantástico Oh que pinta niña Que niña Mi amor Mira Que cosa Y huele Para que te quiero ni contar Para que contarte más nada Bueno La voy a partir Por la mitad O sea Como está por la mitad No Un poquillo más para acá Y el otro Un poquillo más para allá Así Y se lo voy a echar A ver Esperad Que lo voy a probar yo Porque esto me queme La morcilla Que me encanta Me encanta niña Mmm Un saborcito más rico tiene Buenísimo De escándalo vamos A ver Me limpia esto Y ahora ya Voy a echar El choricillo Esto voy a echar menos Como ya he echado Las chisturras Ahora menos Vamos Esperadme Que estoy aquí Voy a echar Yo voy a echar Mi niña Echar dos Dos choricillos Lo voy a lavar ¿Sabes? Un poco Lo voy a sacar de aquí Y lo voy a acorgar Y lo voy a acorgar Para que estén Vamos a quitarle las cuerdas Así Lo corto de aquí Y lo voy a poner así entero Y así Vale Perfecto Pues ya tenemos eso La sal Pues ya lo tenemos esto Mis niñas Y mis niños Pues ya lo tenemos esto Voy a echar un poquillo más de agua ¿Vale? Que veo que es poquito Y ya está Voy a echarme esta jarrita Uy niña Estoy esturudando Me tengo que tomar ya la pastilla Si no tal vez ya me va a pasar el efecto de la pastilla Y no vea Y estoy Vamos Chuy 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 De ahí el achu no salgo Ya está Y como le he echado a hierba buena No le voy a echar ninguna especia más ¿Vale? La sal La hierba buena Y ya está Voy a dejar cocer aquí Poquito a poco No sé si tengo la tapadera Bueno La dejaré ahora mismo así También otra la tapadera Y luego ya quito toda la grasita Cuando ya haya hervido bastante Le quito la grasita Le quito todo eso Para que no Para quitarle todo eso Para que no acumule mucha grasa ¿Vale? Pues venga Voy a preparar Bueno y el aliño Ahora voy a preparar el aliño de la esta Mira Bueno Pues Vamos a cerrar aquí Que me lo deja abierto Niña Un platillo Y como ya está escurrido ¿Vale? Pues aquí Como es para él Yo no tengo mucho tracano ¿Vale? Y como ya lleva sal Solamente aceite y vinagre Así que Aceite y vinagre Aceite Y vinagre Porque la sal ya la lleva Aceite Y vinagre Ahora Pues ya tenemos Otra saladita Para comer Mira que pinta Madre mía Que pinta niña Esto dice Cómeme 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 Bueno Pues ya está Ya te hemos Ha quitado aquí De los guardes Que queda algo feo ¿Verdad? Se ve ahí la comida Y los guardes Ahí ¿Veis? Pues otra cosa hecha Otra cosa para la cena Esto fue mañana Y aquí está Chucu Chucu Haciendo Chucu 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 Ay que olorcillo Niños Por Dios Que cosa más rica Bueno esto lo vamos a dejar Fuego lento Que se vaya haciendo Poquito a poco Y voy a quitar Voy a quitar Cositas del medio Y ya pues Me voy para Para la mesa Que quiero ver El partido del Betty Quiero ver el partido del Betty Y mi Joaquín Mi Joaquín Que me gusta mi Joaquín Me gusta mucho el Joaquín Chiquilla Me gusta Me gusta Y me gusta verlo Vamos a ver Dios quiera que meta algún Con mi Joaquín Porque vamos Lo voy a celebrar Que no te quiero ni contar Pues bueno Mis niñas Mis niñas Me voy a Voy a poner la mesa Voy a poner la mesa Los platillos Los vamos a cenar Y ahora nos vemos Hasta ahora Bueno mira mi niño Que ha venido del cole Picoteado por mosquitos O lo que sea Mira la oreja como la tiene Niña Que parece un farol Farolillo Y mira ahí la mano Pero es que esta mañana Cuando ha venido del cole Estaba igual Y esta noche otra vez Como le pica Se arrasca Pues lo tiene otra vez igual Que lástima Y la oreja mira Que parece vamos Incandescente Fresito Que es muy chico Y aquí la tata La tata no La peora Bueno pues Ya están dormiditos Ya están dormiditos por aquí Y dormiditas por aquí Así que hasta mañana Mis niñas Bueno y nosotros viendo el Betis Valencia Vale Y bueno Mis niños mis niñas Que está José viendo el fútbol Bueno hemos estado viendo el fútbol un ratito Y ya están los niños están dormiditos Y yo me voy a venir aquí a A pasar los archivos de este blog Al ordenador Y empezar a editarlo Y ya mañana lo subo Vale Bueno espero que Que lo hayáis pasado bien en este blog Ha sido cortito No ha sido mucho mucho Pero bueno Me he enseñado muchísimas cosas de cocina Vale Y nada mis niños mis niñas Que nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau 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 ¡Gracias!